Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la partida del campeón del quinto torneo arena para suscriptores de los canales Rey Dama y Juanjo Gameplay. Y en esta ocasión, esta partida es una partida a un minuto, puesto que el torneo fue un torneo bala. Muchos de los suscriptores me lo pedían. Juanjo hace un torneo de un minuto y bien, para ir variando y que todos estén contentos, pues te lo hice bala. Y realmente la partida que os traigo, a pesar de ser a un minuto, realmente es una partida de un nivel de gran maestro. Es un partidón. Deciros que este chico me dijo, Juanjo, ¿puedes mencionar que soy de Veracruz, Puerto? Y del club Adolfo Ruiz Cortínez, pues bien, ahí lo tienes. Y vamos seguidamente a ver este partidón. Como os digo, el campeón fue Carrier Tibia. Jugaba en esta ocasión con las piezas negras. A este lado del tablero, con las piezas blancas, Jota Bolea, español. El campeón Carrier Tibia de México. Así que vamos a empezar con esta partida que empezó con E4 de la blanca. Y el campeón Carrier Tibia emplea la defensa escandinava con D5 confrontando esos dos peones. E por D5 y las negras capturan Dama por D5 sacando prematuramente la Dama. Esto es teórico. O sea que se puede hacer si se conocen las variantes adecuadas. Aquí hicieron caballo C3 la blanca, evidentemente atacando a esa Dama. Y el jugador negro la retrocedió a D8, que es una variante menos empleada que la variante principal que se da con Dama A5. D4, caballo F6, caballo F3 y C6 dándole un escape, una vía de escape a esa Dama para que no se quede atrapada. Que en la escandinava en mucha variante se puede quedar atrapada. Pero juegan Dama D8, que es una variante, como os digo, no mala, sino menos empleada. D4 jugaron las blancas, caballo F6, alfil E3, aunque bien es cierto que aquí muchos prefieren desarrollar primero su caballo. Alfil E3 y C6, aquí jugaron ahora sí caballo F3 y alfil G4 sacándolo de la cadena de peones. Porque la intención del negro es hacer E6 para dar salida al alfil. Por lo tanto, dicen, bueno, antes de que se me quede este alfil atrapado aquí, lo saco y clavo al caballo. Aquí las blancas se defendieron con alfil E2 y E6, ahora sí, cerrando la cadena de peones y dando salida al alfil de casillas negras. Jugó aquí Carrier Tibia. Siguió la partida con enroque corto, las blancas ponen bajo seguridad a su rey y alfil D6 también preparando el enroque. Pensad que era una partida a un minuto. Yo estoy asombrado con el nivel que demostraron realmente los dos jugadores. H3 jugaron aquí las blancas atacando al alfil y alfil H5, caballo E5 poniendo ese caballo en una casilla fuerte y confrontando los alfiles. Alfil por E2, dama por E2 y aquí las negras se enrocaron, pusieron bajo seguridad al rey. Aquí dama F3 juegan las blancas y caballo BD7 desarrollando el caballo y mirando fijamente en E5 a ese caballo tan fuerte. Aquí las blancas llevan su torre a E1 mirando por rayo X a ese caballo, pero aquí las negras ganan un peón tranquilamente con caballo por E5. Eliminan ese potente caballo D por E5 y aquí alfil por E5 ganando este peón. Alfil G5 clavando a la dama, o sea, la dama está mirando, el alfil S está mirando a la dama por rayo X y están clavando al caballo. Y de paso están tocando el alfil de E5 con la torre, por lo tanto algo tienen que hacer las blancas. Aquí eligen alfil por C3 doblándole otro peón a las blancas en esta posición. Pero decir que es mucho más potente sacar la dama de la clavada con dama A5 defendiendo a ese alfil que está atacado por la torre. Y este alfil a su vez está defendiendo a ese caballo evitando que así el alfil blanco le doble los peones. Y además en algunas variantes pueden estar por rayo X amenazando a este alfil. Parece una jugada más potente, pero aquí el negro juega su alfil por el caballo, alfil por C3 capturando en C3, doblándole un peón, también es buena jugada. Y a H6 preguntándole a ese alfil que le está molestando evidentemente esa clavada. Alfil H4 y aquí para quitarse la clavada juegan G5, otro ataque al alfil. Torre AD1 jugaron la blanca atacando a la dama y evidentemente aquí juegan su dama a E7. La partida siguió con alfil G3 saliendo de la amenaza de ese peón. Torre AD8 confrontando las torres y alfil E5. Ahora mirad que ese caballo lo están apuntando caballo y dama y solo defendido por la dama. Por lo tanto ese caballo simplemente sale de la amenaza con caballo D5 y C4 volviendo a atacar a ese caballo. Aquí llega un momento de la partida tenso donde las negras se podrían haber equivocado. Y realmente aquí la mejor jugada parece ser F6 atacando al alfil. Pero hacen la jugada caballo F5 para evitar que dama y alfil estén tocando en F6. Y mirad que doblete, bueno, pinchito tendrían a la dama. Por ejemplo, si este caballo en vez de retirarse aquí, que aquí le están cediendo un peón. Porque realmente después de que capturen con el alfil están capturando un peón. Pero irse a C7, por ejemplo, retirar el caballo sería un error. A pesar de que no pierde el peón, pero pierden mucho material con alfil F6. Estarían dándole el pinchito a la dama y a la torre. Si la dama se va, pues torre por D8. Y mirad que están amenazando a esa dama que no tiene donde ir. Y las negras están perdiendo mucho material. Es por eso que aquí hacen caballo F4 y ceden un peón. Entregan un peón alfil por F4. G por F4 recuperando el peón ahora con dama por F4. Y además atacando el peón de H6. Aquí las negras cambiaron. Torre por D1, torre por D1. Y dama G5 defendiendo ese peón. Dama C7, perdón. Dama por G5 hicieron las blancas. Pero esto es una imprecisión. Dama C7 es la mejor jugada ya. Que prepara muchas amenazas. Por una parte están amenazando torre D3 que viene a torre G1. Para dar un doble a la dama al rey. Por otra parte esta dama está amenazando ya la séptima fila. Y por otra parte también esta torre aparte de D3 e irse para la columna G. Puede penetrar rápidamente luego de D3. Depende de las maniobras las negras. A D7 tocando e impidiendo que esta torre venga a defender por ejemplo el peón B. Como sucede en la partida. Aquí evidentemente en esta posición no podrían defender. Porque la dama está controlando ese punto. Pero si en la partida lo que sucede es que después de dama por G5 y H por G5 torre D7. Tocando ese peón la torre puede venir aquí a defenderlo tranquilamente. Torre B8, rey F1 siguió la partida. Rey G7 y rey E2. Rey F6, rey E3 activando al máximo los reyes. A6 las negras preparan el avance B5. Por eso que aquí lo que hacen es fijar los peones en este flanco. Y dicen bueno si avanzas te cambio y te descoloco los peones. O sea te se van a quedar también muy débiles. Aquí el negro avanzó. B6, C por B6, torre por B6. Y tanto los peones blancos como los peones negros ahora están aislados en el flanco de dama. Por lo tanto si la torre se va a capturar los blancos la otra torre captura los propios de esa torre. O sea los contrarios. Por ejemplo torre C7 ya atacando ese peón. Si ahora la torre se activa pues van a caer los peones a la misma vez que caen los blancos. Aquí jugaron A5, torre A7 y torre B2 activando esa torre atacando. Pero también la torre blanca ya está capturando en A5. Capturaron en C2 las negras. Ambos jugadores han quedado con dos peones pasados. El peón negro este quedará a correr para aquí. Este quedará a ser una liebre para allí. Y convertirse los dos en cinturón negro de MMA como ya sabéis. Y aquí G3. Torre C1 hicieron las negras. Rey F3, Rey G6, Rey G2. Perdón F5 movilizando los peones en el flanco de Rey. Pasamos un poquito rápido porque realmente no se cometen errores. Y fue una partida o un minuto donde ambos jugaban muy muy deprisa. A3 ahora empiezan a correr los peones tanto el A como el C. Movieron el Rey. A4, C5. Ambos jugadores ya empiezan a movilizar sus peones corriendo. C4, A5, C3, A6 y C2. Llegamos a esta posición donde ahora las negras tienen problemas para coronar. Porque la torre ya está mirando ese peón. Si se va la torre de aquí van a capturar. Evidentemente se fue a la columna A. Dijo bueno si me capturas el peón de C2 yo te capturo el de A6. Siguió la partida con torre por C2, torre por A6. Esos peones han sido batidos. Y torre E2. Torre D6, torre E1, torre D5, torre F1, torre D8, torre E1, torre F8, torre E3, torre F7. Y aquí los dos con muy poco segundo en el reloj lo que están intentando es atracar al otro por tiempo. Ya sabéis que en las partidas balas pues se suelen suceder atracos. Y G4, torre G7, G por F5, E por F5, torre A3, torre E7, torre A6, torre E6. Realmente yo muevo así porque es como realmente estaban moviendo prácticamente la partida. Torre A5, torre E5, torre A3, torre E6, torre G3, torre G6, torre F3, F4. Siguió la partida con torre C3, torre Rey F5, torre C2, torre E5, Rey F1, torre E4 y F3 atacando la torre. Aquí podría haber habido un momento donde las negras podrían haber movido el rey y se hubieran comido la torre. Pero evidentemente el negro jugó torre E5 apartando la de la amenaza. Rey F2, torre D5, torre E2, torre E5 confrontando las torres. Se cambiaron las torres, torre por E5, Rey por E5, Rey E2, Rey F5, Rey D3, Rey E5, Rey C4, Rey D6, Rey D4, Rey E6. Estaban haciéndose oposición, Rey E4, Rey F6, Rey D5. El Rey intenta darle la vuelta pero Rey F5 haciendo oposición. Ya sabéis que los reyes panzones no pueden pasar por aquí como cuando yo jugaba con mis críos cuando eran pequeños al pequeño Free, un programilla que había de niños pequeños y los reyes panzones no podían pasar uno por el otro. Rey D6, Rey F6, Rey D5, Rey F5, Rey D4, Rey G6, Rey E4 y Rey H5. Y al blanco, que es el jugador que más se lo tiene aquí, se le cayó la bandera y perdió por tiempo. O sea, que el negro ganó esta partida por tiempo pero realmente jugaron los dos a un máximo nivel. Desde aquí felicitar al campeón que realmente en ningún momento demostró el bajo elo que tenía Suni. Realmente yo quedé asombrado, yo vi todas las partidas y eran partidas a un minuto y realmente jugaba a una velocidad que para su elo no era normal. No sé si es que es una cuenta smurf y él es un maestro o algo, no sé, no lo podría dejar en los comentarios para despejar esas dudas. Pero de todas formas las ganó realmente con una precisión tremenda todo el torneo. Solo cedió, digamos, esta posición que eran tablas, las demás las ganó todas, creo. Y realmente esta también las ganó por tiempo. Jugó mucho más rápido que su adversario. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así apoyar con un me gusta este vídeo, dejarme un comentario en la descripción. También en la descripción estoy dejando el enlace al club que tenemos en chef.com para los sábados que normalmente hacemos torneos. No todos los sábados haremos, pero sí muchos. Y sin nada más, aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.